Hoy no estará Skynobi con nosotros, pero oye, es Halloween, y que mejor manera que pasarlo con unos cuentos de miedo. Nuestra primera historia tomó lugar a bordo del fantasma de Hera Syndulla. El Jedi Kanan Jarrus intentaba meditar con el Holocron para intentar encontrar a otros Jedi supervivientes. Volvieron a centrarse en la misión que era encontrar a un tal Grayson. Gracias a Chopper encontraron la nave de Grayson destruida en un asteroide. Los dos se bajaron para investigar, pero a Chopper no le parecía buena idea. No le faltaba razón al droide. Al tocar las bobinas de potencia de la nave, una energía residual dañó un poco a Syndulla. Pero eso era algo más. Era un fantasma. Sí, un fantasma que logró pasar de la nave de Grayson al espíritu. Lograron encontrar a su contacto en una cápsula de escape. Intentó advertirles del fantasma que hizo estrellar su nave, pero era demasiado tarde. Se quedaron sin luz y se empezó a escuchar una risa. Atacando a Hera, intentó expulsarlos al exterior abriendo las puertas de la nave. Chopper le salvó el pellejo, pero tan pronto el fantasma encerró a Kanan y a Grayson en una habitación, el fantasma poseyó a Chopper. Hera fue derribada, pero engañó al espíritu diciendo que el Holocron le daría un poder ilimitado. ¡Qué lástima! El fantasma acabó atrapado en el Holocron y Chopper volvió a la normalidad. ¿O eso parece? Veréis, un droide nunca olvida, ni siquiera con un borrado de memoria. Siempre hay algo detrás de sus procesadores. Una duda, un miedo secreto. Siguiente historia. Ahora pasamos a la era de las guerras clon, más concretamente en el planeta Bray, planeta de la noche eterna. El maestro Obi-Wan Kenobi y la maestra Adi Galia fueron enviados para ayudar a los habitantes del planeta. Al parecer, un lorsi tomó la ciudadela sagrada y enviaba una especie de monstruos en forma de vampiros. Una de las criaturas infectó al soldado Peel, así que los Jedi fueron a buscar una cura y a solucionar este asunto. El Conde Dooku estaba detrás de todo esto, junto a Lord Ravna, Señor de la Oscuridad. Kenobi y Adi no pudieron usar sus sables porque Ravna podía absorber la energía. Dooku quería usar al Señor de la Oscuridad para vencer a la república con tan solo un rasguño. Pero Ravna no sirve a nadie. El monstruo afectó a Lord Sith, pero este pudo controlarse un momento para ayudar a los Jedi a derribar la fortaleza encima de Lord Ravna. Con eso, su influencia maligna se rompió y sus esclavos liberó. Con el tiempo, Lord Ravna se convirtió en una leyenda para asustar a los niños. Pero ya nadie creía en los monstruos, porque los monstruos no existen, ¿verdad? Con esta historia nos lleva años antes de la batalla de Javid. Una mujer quería contratar a un piloto para llevar una obra de arte a Rendell, un planeta en el sistema Kiva. Por desgracia, todos los pilotos se negaban porque se decía que la luna estaba maldita y que solo un necio iría ahí. Es entonces, cuando conocía a un necio. Han solo se ofreció. Total, ¿qué podría salir mal? Cuando llegaron, encontraron la nave de un viejo conocido llamado Karamu. El droide de Karamu les avisó que tuvieran cuidado con la bruja Esmeralda. El Wookie se puso nervioso, así que solo le ordenó que se quedara en la nave mientras se entregaba el paquete. Y ahí estaba. Karamu, más viejo de lo que recordaba Han, intentó liberarlo pero una flor echó un gas que también lo hizo envejecer. Sin salida, la bruja Esmeralda salió de entre las sombras. Les reveló que la mujer que los envió a los dos, era su hermana, intentando vengarse de ella después de haberse apoderado de su planeta. Pero pasó por alto, al gran Chewbacca. Pudo liberarlos a los dos y Han le arrojó a la bruja la estatuilla que resultó ser herbicida. Acabaron con la bruja de una vez por todas. Pero, ¿y si maldijo el halcón milenario? Nuestra siguiente historia, no sabría decir cuándo toma lugar exactamente, pero seguro que es antes de la batalla de Endor. Tres pequeños Ewoks, Chirpa, Kuka y Rael Lee, logran cazar a un lobo jabalí gigante para comer. Al llegar a la aldea, está algo desierta. El jefe Butsa les informa de las desapariciones. Todos sospechan de los Dulocs, pero el chamán Macrit, le sugiera al jefe a ir a buscarlos pero sin atacar a los Dulocs, ya que romperían su acuerdo de paz. El jefe le dio la razón. Pero ese es algo poco común de parte de Butsa. Algo raro estaba pasando ahí. Después de encontrarse con uno de los Dulocs, les dio una pista sobre un monstruo gigante en las montañas. Efectivamente, encontraron a todos los desaparecidos dentro de una estructura gigante en forma de Ewok. Todo era una trampa del chamán. Quería hacer un gran sacrificio a la bestia devoradora, la criatura, Gorax. Usando la técnica para cazar lobos jabalí, Rael Lee hizo sonar el cuerno para derribar la gran jaula y escapar. El chamán se quedó solo con el Gorax. Y ya os imaginaréis lo que pasó después. Y con eso me despido. Espero que os haya gustado el especial de Halloween. Si te gustó, dale like y bla bla bla. Me despido.